A las afuera de una pequeña localidad en el estado de Jalisco se encuentra esta joya arquitectónica que a primera vista su portada impresiona a cualquiera, hecha de cantera y con detalles que adornan la misma. Pero también es cierto que esta gran edificación no se encuentra en sus mejores condiciones y está muy lejos de encontrarse cerca de ellas. El recorrerla definitivamente te transportará en el tiempo e imaginarás cómo debió lucir en sus años de esplendor. Cómo cada una de las mujeres y hombres de este pueblo debieron congregarse como una práctica cotidiana de su vida religiosa. Ahora tú y yo vamos a recorrerlo y a ver cada uno de sus detalles que te aseguro nos maravillarán. Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video para quien no me conoce, soy su amigo Miguel Saldaña y el día de hoy nos encontramos aquí para conocer el templo de San Gaspar en Atotonilquillo, muy cerca de Atequiza aquí en Jalisco, cual cuenta con una historia muy interesante y vamos a recorrerlo cómo eran esos templos de esos tiempos. Va a estar bien interesante, aunque lamentablemente nos encontramos con esto. Un árbol que fue quemado y por lo tanto provocó la caída de una parte de este templo. Actualmente se encuentra resguardado por esta malla y una puerta, pero los pobladores de aquí del lugar nos permitieron acceder para conocerlo, para llevárselos aquí en el canal. Realmente un agradecimiento porque nos permitieron conocerlo y que lo conocieran también ustedes. Así que acompáñenme en la aventura del día de hoy en el templo de San Gaspar, aquí en el poblado de Atotonilquillo. Pues vamos a pasar a conocer, amigas y amigos, este templo de San Gaspar. Vamos a pasar por aquí abajito, ya nos lo reitero, nos dieron el permiso las personas de la comunidad de aquí de Atotonilquillo. Bueno, quiero que vean las proporciones de este tronco que cayó aquí en la iglesia, aquí en el templo, perdón, y cómo acabó con gran parte de él, pues se vino abajo. Vean ustedes, todo lo que provocó, este tronco que me parece, se menciona creo, a ver si igual, corríjanme, se quemaron este árbol, cayó sobre lo que queda de este templo. Vamos a empezar por este lado, para mostrarles su construcción. Y que vean, miren, ahí estaba como el paso para el campanario, pero pues ya también le pusieron su puertita para que no vayan a hacer sus desórdenes. Y aquí en la parte alta, como podemos ver, era donde posiblemente para la defensa, el mismo templo ahí podían, si eran atacados, pues defenderse. Y creo que hacen bien en protegerlo, el lugar, por lo que ha pasado. Miren, está bien seguro, aquí estaba su paso para subir a su campanario. Entonces, miren, está con candado, ahí sí, no nos dijeron nada, entonces pues nos vamos a quedar con ganas de subir a su campanario. Y vean ustedes, allá estaban, me voy a hacer un poquito más para atrás, para poder mostrarles, ahí estaban sus campanas, pero también ya, miren, ya, algo destruido. Tal vez ahí sí el paso del tiempo, los sismos, pues realmente es una edificación, recordemos, creo que de 1727 y modificado en 1791. Aunque en el artículo, un autor que escribía de aquí, del templo de San Gaspar, creo que decía que este es el segundo templo o algo así, que el primero fue de paja, me parece. Igual aquí les estoy dejando también el nombre del autor de ese artículo, porque lo vamos a citar, porque trae información muy interesante. Vamos a conocer la parte del frente y su interior. Pues amigas y amigos, miren, vamos a conocer el interior del templo de San Gaspar. Se menciona que su arquitectura es una arquitectura neoclásica tardía, me parece. Fue construido con cantera, de aquí del vecino pueblo de Atequiza, que está muy cerca, está como a 10, 15 minutitos. Igual se menciona que su interior fue decorado con pinturas en técnicas del fresco. Así que vamos pasando y viendo sus detalles, como estos de su entrada. Vean esos detalles tallados en cantera. Y estamos hablando de un mes 1727, es decir, ya estamos próximos a que cumpla 300 años. Vean nada más su arco en la entrada. Hasta acá en la parte alta, me voy a hacer poquito para atrás, estaban dos figuras. Ahorita cuando lo estemos recorriendo, les digo, creo que estaba en honor a la Santísima Concepción, algo así. Y vean lo que queda del templo de San Gaspar. Esto, yo creo, fue su techo. Miren. Y lo que mencionaba el autor, decorado con pinturas de colores. Ahorita vamos a darle como que una vista más en corto, digámoslo así, un poquito más a fondo. A ver, vamos viendo por acá. A ver si no se necesita una lampadita. Creo que no. Y vean. Déjenme aquí hacer un poquito para atrás para mostrarles. Miren, todavía una de esas pinturas que se muestran, miren, un árbol, como un paisaje, sobre unas rocas. Pero es una pintura original que todavía se conserva. Al igual acá vemos un color rosa. Sus arcos. Ahí vemos una pequeña ventanita. Y algo aquí que llama mucho la atención. Todavía en su marco, las maderas. Miren, ya apolilladas, pero todavía están. La verdad que es un ejemplo muy bonito, muy detallado ornamentalmente. Aquí era donde se podía subir para su campanario, que lamentablemente, pues, no se puede. Vamos a recorrerlo y a contarles un poquito más de su historia. ¿Qué se encontraba aquí en honor a quién era? ¿Y por qué se dice que se abandonó este lugar? Aquí caminando hacia lo que es su altar. Yo les había dicho algo de que este templo era el honor o lo patrona de la concepción. Y es exactamente a la purísima concepción. Por eso son los colores azul y blanco. ¿Se fijan ustedes? Conserva esos detalles muy bien labrados, pero lamentablemente, miren, aquí vemos lo que sucedió del árbol, cómo destruyó esa parte. Pero vamos a ver esos detalles. Eso parece, a ver, déjenme acercar un poquito. parece un papa y un angelito. Creo que sí, al igual del otro lado. Entonces, ahí estaba la purísima concepción en medio. Y en la parte alta, también quiero acercarles, miren, se ven como unos azulejos, color azul fuerte. También quería comentarles, miren, se escucha el tren. Voy a callarme un poquito porque se escucha el tren. A ver, vamos a ver si lo alcanzamos a ver porque las vías están muy cerquitas. A ver si me escuchan. Está muy cerca el tren. De aquí se alcanza a ver, me parece. Y siempre se me hace muy bonito. Miren, amigas y amigos, ahí va el tren, aquí. Vean, con razón se escuchaba muy fuerte. Estamos aquí, ¿a qué les gusta? 70 metros, 100 metros de las vías. Y vean, por eso, ya mejor no les quise contar porque se escuchaba fuerte el pitido. Pero bueno, regresemos para acá. Les comentaba que es un templo San Friscano. Al igual, se menciona que había dos festividades, la primera del Corpus Christi y la segunda de la Purísima Concepción. Al igual, comentarles también, bueno, aquí está nuestro amigo Alexis de Crypto Urbets, también anda grabando aquí junto con nuestro amigo Luis de Dimensión Abandonada. Por acá andamos grabando el día de hoy. Se menciona que todo esto que ustedes ven aquí era panteón atrial. Es decir, en su atrio aquí había un panteón. Quiere decir que todo esto, ahorita que estuvimos grabando y todo esto, estuvimos sobre tumbas. Recuerden ustedes que antes era un camposanto y pues se acostumbraba que se enterraran a las personas en esta parte. Y también se menciona que al lado había un hospital de indios. La verdad, bien interesante la historia de este templo de San Gaspar. Miren amigas y amigos, ¿se acuerdan que les platicaba que aquí hubo un cemeterio atrial? Pues, miren, ahorita lo vio nuestro amigo Luis de Dimensión Abandonada que todavía queda como esta lápida. La única que queda, pero que corrobora el dicho de que toda esta parte que ustedes ven fue un cementerio. Se menciona que el 24 de noviembre me parece de 1810 aquí pasaron las tropas de Miguel Hidalgo y ya bajo tal, bajo una fuente histórica en el poblado de Atequiza para ser exactos en lo que era la casa de la tienda de raya perdón de esa antigua exacienda de Atequiza ahí pernoctó Miguel Hidalgo pero primero pasaron por aquí y efectivamente se encuentra como a unos 10, 15 minutos tal vez 25 caminando este poblado de Atotón y Quillo donde se encuentra San Gaspar a Atequiza vamos a ver el templo un poquito más de cerca para ver esos detalles ornamentales que la verdad después de casi 300 años parecen irreales que aún se encuentran en muy buenas condiciones en este templo y allá les platico el motivo del por qué se dice que fue abandonado vamos acercándonos un poquito más a ver esto esto que queda como de estos grandes columnas vean lo que queda de pura cantera de Atequiza y todo esto estas grandes piedras estructuras ven ustedes todavía con sus detalles imagínense cómo se vio de impresionante cuando cayó todo esto que vemos simplemente quedó mira ya vemos a nuestro amigo Luis de Dimensión Abandonada también andamos grabando aquí junto con nuestros amigos de Crypto Urbets y un servidor se quedó nada más el caminito o ya los pusieron a un lado pero vean cómo quedaron y vamos a un poquito a subirnos aquí para ver esos detalles ornamentales de cerquita estamos subiendo aquí los espongos es con todo respeto ahora sí que es nada más para documentar y sin querer sin querer hacer mala la estructura simplemente grabar un poquito más de cerca y vean cómo se encuentran detallados hasta esos detalles de esos pilares son naranjita a ver si se logra en el video el nicho que estaba la purísima concepción ese otro pilar esa pintura que se conserva y miren aquí está otra que se cayó otra parte de esta estructura y ver ahora toda la estructura desde esta parte está muy interesante y la verdad es una perspectiva muy bonita vamos a ver por este lado por este que nos falta ver cómo se encuentra aquí afuerita del templo de San Gaspar me gustaría decirles la primera versión que se maneja se menciona que se construyó por esta parte un canal de irrigación por parte o por órdenes mejor dicho de la hacienda de Atequiza recordemos que era una de las haciendas más grandes simplemente se dice que en los años 1900 1900 1908 contaba con 12 mil hectáreas imagínense nada más entonces que mandó construir ese canal liberaba estas aguas pues se dio una peste aquí para los pobladores que acabó con varias de estas personas por lo tal se vieron obligadas a reubicar en este caso el templo e irse más hacia la parte alta lo que es hoy a Totonilquillo porque cabe resaltar que este templo de San Gaspar se encuentra a las afueras de lo que es a Totonilquillo muy cerca como vimos a las vías entonces pues ese se dice que fue uno de los motivos ahorita desde otra parte del templo les cuento el siguiente algo que me llamó la atención es esas figuras labradas en ese arco estoy haciendo un poquito de acercamiento y al parecer si nos fijamos primero los primeros son unas cruces después pareciera un MP no sé y después una SF que pudiera entonces darnos que en verdad este era un templo San Friscano pero son signos que se encuentran o símbolos mejor dicho que se encuentran en este primer arco en lo más alto ya no se alcanzan a ver muy bien pero o mi vista no me ayuda no sé cuál de las dos verdad y esta parte es donde no pudimos acceder ahí sería la parte que es como la mitad del campanario donde vimos la puerta pues no se pudo acceder lamentablemente el que también porque se dice que quedó abandonado ya ve que lo que les platiqué del canal de irrigación que puso la hacienda de Atequiza y entonces se vino el movimiento cristero por tal motivo tuvieron que cerrarlo y ya no se abrió aunque también por ahí hay una versión que no estaba en este artículo que les digo del señor Enrique Lomelime me parece que dice como está muy cerca del río Santiago que hubo tiempo que por las lluvias por los temporales lluvias menos fuertes pues se inundaba entonces optaron mejor por irse a una parte más alta como lo es hoy donde se encuentra actualmente el poblado de Atotonilquillo esas son las versiones de por qué se dejó este templo de San Gaspar siendo una edificación tan antigua y tan bonita y tan bonita por los detalles que tiene y por toda la historia que guarda realmente vamos a continuar algo de lo que me estaba percatando ahorita al recorrerla es que si se fijan realmente ya no queda mucho de su piso original es muy poquito miren ya es muy poco nada más algunos cuadritos pero ya no es mucho ya lo demás es tierra totalmente ver todo ver todo ese escombro verlo como cayó su bóveda es impactante tal vez por la estructura por lo antiguo por por la magnitud por la grandeza que tuvo este templo de San Gaspar vean nada más qué estructuras tan fuertes se hacían ah miren y no me había percatado de esto y estando aquí ya dos veces me parece haber pasado que aquí también era un nicho aquí estaba miren la estructura para subir la imagen y yo supongo que de este lado también que eran debajo donde se encuentra el angelito y como el papa miren aún así sigue impresionando una estructura como como esta miren quiero mostrarles algo hasta esta parte alta amigas amigos a ver si con el son no se distorsiona un poquito son como esos símbolos de una espiral en la parte alta arriba donde está el nopal esos símbolos de espiral no sé qué quieran decir y en medio como unas cadenas y tal vez arriba ahí estaba el patrono pudiera ser la purísima concepción o bien San Francisco ya que era un templo sanfriscano pudiera ser ahora sí que sigues y sigues buscándole sigue recorriéndolo y salen detalles y detalles en este lugar como miren en esta parte se me hace muy curioso que ahí hasta dejaron una veladora miren ustedes cómo le hicieron cómo se subieron quién sabe pero ahí la dejaron digo cada parte cada detallito y aquí miren acertadamente le pusieron como su barrerita pues para que las personas pues pueden venir claro a disfrutarlo a saber su historia pero sin hacer un desorden sin destruir más de lo que ya se encuentra pues amigas y amigos hemos llegado al final de nuestro recorrido aquí por el templo de San Gaspar una estructura de los años 1700 que ya casi tiene 300 años que aún como se encuentra el día de hoy en cada pared en cada detalle ornamental y miren aquí haciendo la punta dando el final miren todavía se conserva esa madera aquí de su entrada yo creo había una puerta de madera en esos tiempos imagínense apenas ahorita lo noté y cada que lo recorres te sale un detalle ornamental diferente el caminar esta estructura y pensar pues aquí lo que pasó toda la historia de esta estructura realmente es interesante y no me queda más que decirles que si les gustó el video regálenme su like compartan suscríbanse activen la campanita para que cada que suba un video les llegue la notificación al igual vayan a los canales de mis amigos Crypto Urbex y Dimensión Abandonada para que vean su contenido tienen videos bien interesantes y muy bonitos para que se suscriban al igual ustedes déjenme los comentarios si ya conocían este templo de San Gaspar si van a venir a conocerlo solo se necesita pedirle permiso a los pobladores a quienes ustedes vean aquí cerca poblador de a Totonilquillo para que los dejen conocer sin hacer ningún desorden haciendo esa aclaración y pues no me queda más que agradecerles el favor de ver este video y nos vemos en una próxima aventura y desde un nuevo lugar